Nació Néstor Iván Kirchner. El odio de Clarín, Carrió y compañía no descansa. Nació el hijo de Rocío y Máximo, nieto por ende de la presidenta de la nación, pero ni la llegada de una nueva vida pudo detener el odio, el resentimiento y la mala onda del grupo opositor y sus secuaces. Clarín, la nación y el sonzón dejaron abiertos sus foros a los comentarios de sus lectores y esto se pudo leer. Diario Clarín. Cristina Abuela. Explotó el Facebook de la presidenta y hay chicanas en Twitter. A ver los comentarios de la nota de Clarín. Acá, Claudio Ponce. Estaba el hijo de puta, ahora el nieto de puta. Comentario Daniel Fernández. Cagamos, otro vago que tenemos que alimentar. Todavía no sé de qué carajo labura el gordo drogón. Comentario de Carlos Alberto. Qué día más nefasto. Nació el anticristo. María Rosa Gassibe. Ojalá no sea tuerto como el abuelo, ladrón como su abuela e idiota como su padre. Comentarios en Clarín de Carlos Craia. Así es la naturaleza. Las cucarachas se reproducen en la oscuridad y escondidas. Walter Villalba. Qué macana. Yo tenía la esperanza de que esa especie deje de reproducirse. Comentarios en elzonzon.com. Acá. Se roban todo. La mierda de la novia. ¿Va a tener cría? Más basura para mantener. Habría que sacrificarlo ahora. Porque ya sabemos en qué se va a convertir esta bosta. María Silvia. Que nazca con cara de diablo. Carancho 40. El nacimiento del anticristo. Va de retro, Satanás. Luchemos y este clan mafioso caca se va. 2013 sin caca. Comentarios en lanación.com. Acá. Cargen Villa 15. Abuelita marreta. Pero no de buena. De ladrona que sos, caca. Pobre nene. Llamarse como el finado. ¿Es la reencarnación del mal? ¿Para una re-re-re-re-re-re-re-re-elección 2035? Comentario de Mario Sol. Nació el anticristo. Otro más. Muñequita de trapo. Señora, con todo respeto. Cuando nació su hija, ¿no se dio cuenta que era una cebra? ¿Por qué no la entregó al zoológico? Otro comentario en llenado de caca. En vez de cuna hay que hacer un pozo ciego, que es donde va la mierda. TN.com.ar Cristina Abuela. Así se fue Máximo Kirchner de la clínica. Y al final de la nota, TN pone una pregunta a sus lectores. Acá está. ¿Qué sentís? El 50% eligió, me indigna. Parecido odio volvió a exhibir Carrió. Si la robaron, yo no sé para qué sirven las bóvedas. Ahora, porque la verdad es que ni siquiera la van a poder gastar. Bueno, ahora a lo mejor Néstor y Iván. Si la robaron, yo no sé para qué sirven las bóvedas. Ahora, porque la verdad es que ni siquiera la van a poder gastar. Bueno, ahora a lo mejor Néstor y Iván. La envidia de Carrió hacia Cristina y Néstor no es nueva. Esto antes de julio está resuelve. Se resuelve antes de julio porque se resuelve el tema del poder. O resuelve ella, ¿está? Para recomponer, digamos. Para recomponer o se resuelve con la ira del poder, se resuelve la mierda. O se resuelve con la ira del poder, se resuelve la mierda. Ahora, ¿usted imaginó un velatorio y unas exequias tan multitudinarias como esas? Porque fue impresionante, ¿eh? ¿Por qué me mira así, raro? Pero que fue la cámpora, la cámpora no puede, eran miles de personas. Estuvo muy bien, pero también fue muy bien organizado por Fuerza Bruta, que es el que organizó el Bicentenario. Toda la imagen fue la misma. ¿En el entierro lo organizó Fuerza Bruta? Sí. Mire usted. La verdad es que yo duermo tan tranquila desde que este hombre falleció. La verdad es que yo duermo tan tranquila desde que este hombre falleció. Volvamos a los foristas del odio. Mientras reproduce, formando parte de él, todo este resentimiento, el semanario clarinista de Fontevecchia nada dice sobre otra de sus clásicas pifiadas. SonSon.com de ayer. Rumor en las redes sobre el nacimiento de la nieta de CFK. La revista Caras presentó en exclusiva la primicia con la noticia de la nieta de Cristina. De la nieta de Cristina. Se llama Néstor Iván Kirchner. De la nieta de Cristina. Pregunta final tras felicitar a Rocío, a Máximo y a Cristina. ¿Por qué muestras de odio de semejante magnitud como las que vimos solo se expresan desde sectores antikirchneristas y no ocurre al revés? Hoy es un gran día. Hoy es un gran día en lo personal. En lo personal quiero agradecerles todas las muestras de afecto y de cariño por mi nieto, mi primer nieto. Realmente un momento de mucha felicidad. Gracias por ver el video.